Hola, hoy vamos a cocer una lengua de ternera en la E, una pedazo de lengua, de un kilo. Primero hay que hervirla, cocerla y luego se pela muy fácilmente, luego os enseñaré a pelar. Luego es una carne muy melosa, muy melosa, cortada así de rodajitas, la podemos hacer en salsa, estofada, rebozada, la plancha, como queramos. Bueno, pues nada, lo metemos aquí, echaremos sal, llenaremos de agua hasta la mitad. Cerramos, bárbola cerrada y pondremos presión para cor, la presión al máximo, la temperatura le pondremos a 130 ya está bien. Y de tiempo le pondremos 20 minutos, 25 minutos, sí, que es muy grande. El proceso de cocción también. Bueno, y luego os enseñaré cómo se pela la lengua. Aquí tenemos la lengua ya, acabó, la dejé de desplosorizar sola y habré dejado que se enfríe. Entonces ahora es para que veáis lo fácil que es pelar la lengua de ternera. Solo tenéis que hacer un cortecito e ir estirando. ¿Veis? Cuando se pilla el hilo. Con el tiempo que lo pusimos en la olla, queda muy bien, queda hecha, pero no pasaba. Entonces, luego la cortaremos y la haremos en salsa. Se puede hacer tan solo a la plancha, se puede hacer rebozada. Yo la hice, tengo un vídeo con salsa de almendras y la verdad que queda deliciosa. Se puede hacer con salsita, la que queráis. Como si hicieras bistec. Es una carne muchísimo amamelosa. Los niños, os digo que se la comen muy, muy bien. Ahora la cortaremos, les la enseñaré. Así que resbala un poquito. Como veis, no cuesta nada. Es como la de cerdo, la de cerdo sí que cuesta más. Parece que hay que pelarla más, como si peláramos una caña, ¿eh? Con el cuchillo y pelando y rascando. En esta la verdad... Que cuesta menos. Esta carne mucha gente no la quiere comer, suele pensar que es lengua. Pero os aseguro que os la van a probar. Y nos dicen que es lengua. Y repetís. Eso me pasó a mí. Estuve vendiéndola durante muchísimos años. Y era incapaz de cogerla hasta de un día de medicina. Y la verdad que la repito muchas veces. Bueno, aquí está. Y ahora vamos a cortar. Para que veáis la textura de la lengua de ternura. ¿Veis? Queda un puntito. Pues al guisarles de puntito se acabará de hacer. Con la carne muy tierna, muy gelatinosa. Mirad. Para los niños pequeños os aseguro que se la van a comer muy bien. Y es que se ha quedado 30 minutos, ¿eh? No, 25 al final, ¿eh? En alta presión. Es que es una pedazo de lengua. Y ahora vamos a cortar así. Y ahora vamos a cortar así. Aquí tenemos la lengua de ternura ya cocida y preparada para cocinarla. Bueno, pues espero que la probéis y ya diréis. Hasta otra. ¡Gracias!